El truco malo de esto es que la sirena está campeando, tío. Eh, pero no la está yendo para la otra puerta. No, a mí me lo ha matado. Eloy, Eloy ha encontrado mi truco malévolo. No, yo sé, esa ni es la niña. Mi truco malévolo que solamente funciona en el caso de que no sea asesino ninguno de nosotros. Básicamente. Básicamente porque conocéis ese escondite. Vosotros también, porque, eh, porque digo, psst, psst, eh, aquí. Cierto. Yo lo puedo hablar de como mis antepasados. Que por lo que sea, o sea, yo lo veo como hiper easy el lugar, pero por lo que sea la gente no mira ahí. Pues ya, bueno, es que antes la gente jugaba este juego era más inteligente. También era más complicado. Eh, ahora él va, 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 va. Pues mira, me revelo, quiero la academia. ¡Hala! ¡Vos vota los dos la misma, hombre! ¡Vuelo a mí! ¡Re-be-el-día! ¡Re-be-el-día! Hola, Tatia. ¿Cómo están? Eh, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Andamos vivos, que es importante. ¡Mueran, puto! ¡No, tú no! ¡Logito! Vaya, ahora no hay payasos asesinos. Bueno, habrá que jugar un rato, ¿no? No, no me hables así, por favor. Lo peor es que la acaba de cargar a la testigo. Eh, no, no, no lo recomiendo. No le hables así porque, sí, lo entiendo, tranquila, te comprendo. ¡Qué osito! Una vaina loca. ¡Qué me va la gloria! ¿Mejor? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. No, claro, ¿eh? Quiero decir, no queréis que os hable como un asesino. ¡Vaya, vaya, que tienes a uno! Joder, muchas gracias. Espérate, que te llevas a más. A ver si... Así da gusto. ¡No, no! ¿Yo me diré que no me mates? ¡Luna, yo me la ve! No te alcanzo, la verdad. Con lo cual tampoco puedo, ¿eh? Espérate. ¡Pero voy a tener otra! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ela ve! 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 Perdón, pero ya compro mi supervivencia. Eh... ¿Qué? Tienes a uno intentando seguirme para que lo reiva. ¡Ah! ¡No quiero! Espérate, que lo acerque a ti. ¡Hijo de puta! Espérate, que lo acerque a ti. ¡Eloy! Tienes a mí en la rejilla. ¡Hala! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, una vez más! ¡Muere! ¡Hijo de puta, coño! A ver, claro... O sea... La gente está... La gente en plan... No, es que no me hables así. Pues bueno, pues... Pues... ¡Pero! ¡Hola! ¡Déjame, déjame, déjame! O si no, ¿qué? Créeme, prefiero el... ¡Oh! Que lo otro ocurrió. ¡Jajame! ¡Jajame! Mejor me callo. ¿Por qué? ¡Luna! ¡Luna! ¡No juegas con fuego! Pues no, pues voy a morir. No vas a morir, porque no campeo nunca a nadie. Nunca me acuerdo de dónde está todo el mundo. Abajo hay un... Hay un plátano robusto. Por si lo quieres. Sí, sí, por ahí. ¿Por dónde está haciendo? Ahí está. ¡Puta, puta, 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 puta! El del Ratchet & Clank. A ver, pero aquí veo a más gente. Hija de puta, la otra. No me los vendas, sí. Al final los voy a matar, de todos modos. ¡Sus! Ya. Aquí no a nadie. Aquí no a nadie. Aquí no a nadie. Me acaban de decirme. Me encanta como te ríes de forma malvada. ¡Adiós! No, no, no. No ha ganado tiempo. Me he cargado... ¿Cómo me he cargado eso? Si no he matado a nadie. Porque nadie le ha ayudado a revivir. Mágicamente. No hace falta darle dos cuchillazos, ¿vale? No, no. Me he oído dos cuchillazos ahí. Yo solo de yo, ¿no? ¿Qué? Venga ya. Venga ya. ¿Cómo me has matado a mí? Pues... Voy poco a poco. Por todos los sitios donde os elegí esconder. Porque todo el mundo se esconde en los mismos sitios. Pero ya no es eso. ¿A mí cómo me has matado? Si yo estaba detrás de la caja. ¿Ah, sí? Y detrás de Eloy, sí. ¿Lol? Pues eso... Mira, eso concretamente ya no sé cómo ha pasado. Yo estaba detrás del goso de las taquillas y detrás de Eloy. Yo misteriosamente había un escapado. ¿Qué será? Oye, oye, ya te he vendido. Ya te he vendido a Eloy. ¿Qué verdad? ¿Poco me has ayudado? Pues no, no sabe dónde estaba. ¿Cómo mierda llego allí? No sé llegar allí arriba o abajo o donde mierda esté aquí. Da igual. Da igual. Pues si no se vuelve, se lo ha quedado ahí y muere. Todo hace el telemán. No sé cómo llegar allí. Ahora sí. Ah, por aquí. Eloy se ha librado literalmente porque no sabía llegar allí, ¿sabes? Yo estaba esperando que vinieses. Yo es que no sabía llegar, ¿eh? Yo no sabía llegar. Yo no sabía que vinieses para que contestuese el cantón en este. Y yo estoy rayo en plan, ¿yo cómo me he metido aquí? ¿Cómo que quise esto? Escucha, yo lo que no sé es cómo he matado a esta mujer porque la verdad es que creo que no la he visto ni siquiera a ella. Había visto a otra. Me mataste a mí, pero justo mataste a ella. Pero no sé qué pasó que como mataste a mí antes y lo mataste a ella, ella me reanimó antes de morir. No sé, he dado mi vida por él. Literal, ¿eh? Qué bonito. Qué cosa más bonita es que de eso, ¿no? Es raro llegar y pedir esto. De hecho, Tati, lo peor de todo es que cuando la gente... Cuando la gente empieza en plan a estar jugando multijugador, lo que más suelen pedir es jugador. Es lo más común, que lo peor de todo. A ver... El servidor está lleno. El servidor creo que está lleno, sí. No, no, Jane. La otra, la otra. Jane de Kila.